Y otra vez Te extraño y no sabes cuánto Me muero si no estás aquí Tu recuerdo está en este cuarto Y en cada parte de mi ser Si no regresas pronto Creo que voy a morir La falta de tu amor Me está notando Aquí, va, allá, va, búchatea Mi amor, mi vida Regresa y vuélveme a querer Mi amor, mi vida Tú eres mi sol Yo te amaré Te extraño Y no sabes cuánto Me muero si no estás aquí Tu recuerdo está en este cuarto Y en cada parte de mi ser Si no regresas pronto Creo que voy a morir La falta de tu amor Me está notando Mi amor, mi vida Regresa y vuélveme a querer Mi amor, mi vida Tú eres mi sol Yo te amaré Mi amor, mi vida Y yo te amaré Mi amor, mi vida Yo te amaré Mi amor, mi vida Y yo te amaré Gracias.